¡Hola niños! ¿Qué es lo que están haciendo? Aprendiendo las XO ¿Y les gustan las XO? Sí ¡Ay mira! A ver, escribe algo Muy bien A ver, estas niñas ¡Hola niñas! ¡Hola! Saluden, ¿están trabajando con XO? Sí Muy bien, adiós Bueno Estamos en la sala de usos múltiples ¡Hola niños! ¡Hola! ¿Qué hacen? Yo me estoy grabando Te estás grabando y tomándote fotos A ver, te veo A ver Aguete un poquito Listo, ahí ¡Clic! ¡Clic! Oye, Diana, ¿dónde te vas a grabar? ¡A mí! Digan adiós, a ver A mí En un ojo Listo, ahí estoy yo Ya me estoy viendo No, no se viene tanto Me estoy viendo yo A ver, ¿le doy? ¿A dónde le doy? ¿Para qué? ¿Yo? Sí Ya Ya Yo le paré la grabación Perfecto Gracias A ver, niños, ¿ustedes? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Yo jugando ¿Con las XO? Sí ¿Les gusta? Sí Estoy escribiendo Muy bien Estamos escribiendo Perfecto, gracias Estamos en el taller de Explorando las XO En Casa Telmex Tuxla Gutiérrez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!